Como ya lo adelantaba Dani, pues hay una nueva alianza, los creadores de este ya extinto Frankenstein de Vapor México, vinculados al sector patronal del país, pues anunciaron el lanzamiento para mañana de un nuevo bloqueo prositor al que decidieron llamarlo Unidos, o unides, unidos con arroba. Gustavo de Hoyos, que es expresidente nacional de la Coparmex, escribió en sus redes sociales, y la verdad es que yo no sé cómo no se mordió la lengua, porque viene de un bloque muy conservador, pero ellos dicen que no importa tu origen, ocupación, religión, género, intereses o preferencias, hay que ver si es cierto si aceptan a personas a favor del aborto con pañuelos verdes, pero bueno, él dice que no importa ninguna de los intereses o preferencias, seguro tenemos algo en común. Somos mexicanos, y con eso nos basta para estar unidos, vamos a construir un nuevo arreglo entre la ciudadanía y la política, este once once, o sea mañana, once de octubre, inicia una nueva era, conéctate, esto es parte de lo que escribe Gustavo de Hoyos en sus redes sociales, dando anuncio a pues una nueva alianza, una nueva coalición que planean hacer. Fíjate que sobre esto de que no importa tu origen, ocupación, religión, género, intereses o preferencias, este argumento de lo más incluyente de que se ve como, ay sí, mira, romperemos las barreras de las clases sociales, ellos mismos se encargan de romperlo en tres segundos. O sea, se quejan de la polarización, y yo decía, al mismo tiempo empiezan a generar su propia polarización, porque aunque dicen que, aunque seas de Iztapalapa, de esto y de aquello, digo, en la elección del dos mil veintiuno, pues toda, todo ese grupo se encargó de hacer un un croquis. A ver si ahorita se los puedo poner, pero seguramente lo recuerdan, del mapa de la Ciudad de México, donde ganan gran parte de las alcaldías, y empezaron a decir que en donde había ganado el PAN, es donde vivía la gente que pagaba impuestos, y donde había ganado Morena, era la gente que pedía los programas sociales. Es decir, o sea, ellos, luego, luego, son los que empiezan a generar esa polarización dentro de la gente a la que buscan llegar, con este, utilizando estos términos clasistas de que los nacos, que eso y que aquello. Lo vimos también con el tema del señor Tabe Tabe, que sale con un cuchillo a agredir a un trabajador de la Ciudad de México, y pues se dijo, cuando es una persona con muchísimo dinero, basta con subir un video pidiendo disculpas en las redes sociales, pero si a alguien se le ocurre robar un queso en el supermercado, ya se va directo a la cárcel. Entonces, pues ahí tienen esta invitación que digo, aunque se escucha muy incluyente, ellos mismos se encargan de tirarla en cuanto les conviene, a la primera, a la primera oportunidad. Tenemos así la invitación que hacen de nueva cuenta Gustavo de Hoyos y Clódex González. Ya intentaron con Vapor México, ahora van con este grupo de UNIDES, así le llaman ellos, no es cosa de nosotras. Una de estas plataformas, ellos han detallado, será Sociedad Civil México, que también es otro de los términos que les encanta utilizar a este grupo de personas. Bueno, aquí lo que sabemos es que fue esta asociación, pues fue creada por una militante panista y que procura hacerse ver como un esfuerzo apartidista y ciudadano, y que ya en el pasado sirvió para promover al PAN, al PRI, al PRD, y claro, a Clódex González. Sin embargo, publicó hace unas semanas sobre la Sociedad Civil México, este grupo, pues teníamos que el 11 de febrero de este año, cuando 64 mil usuarios de Twitter colocaron el hashtag Todos Somos Loret como tendencia para defender al periodista Carlos Loret de Mola, luego de que fuera expuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador en una de las mañaneras, al hablar de los ingresos y de sus propiedades de este periodista. Entonces, bueno, ya sabemos que aunque se ponga la etiqueta de Sociedad Civil, funcionan como uno de los brazos de los tentáculos de estos grupos, varias células que tiene estas asociaciones civiles que están relacionadas directamente al PAN, y Claudio X. González, la fundadora de este grupo en concreto de Sociedad Civil México, es Ana Lucía Medina Galindo. Álvaro Delgado publica un texto en Sin Embargo, donde pues detalla que esta mujer es militante formal del Partido Acción Nacional desde 2005, o sea, no de ahorita, sino ya lleva gran parte de su trayectoria política ligada al Partido Acción Nacional. Fue diputada local de Michoacán en ese año, y en 2008 candidata a esa misma posición en 2011, cuando Marco Cortés, actual presidente del partido, buscó ser alcalde de Morelia. Entonces, pues ya todas las piezas que le quedan a Claudio X. González, a Gustavo de Hoyos, las quieren volver a juntar, y mañana vamos a saber de qué se trata este nuevo intento de alianza. Sí, mira, a mí la verdad particularmente me da mucho coraje que utilicen estos términos de sociedad civil, porque, bien ha sabido, son instituciones y son organizaciones políticas, con fines políticos y con fines partidistas, y lo único que genera es meter en la idea del ciudadano que la sociedad civil los está respaldando, y la sociedad civil legítima, estas organizaciones que vienen desde pie, desde la calle, que están trabajando con los ciudadanos de verdad, pues, pareciera que tiende, podría que en el colectivo, o en el imaginario colectivo, ya al hablar de sociedad civil, también meter en la bolsa a estas organizaciones que no tienen nada que ver con estos partidos, que ellos siempre han hecho una crítica a todos los gobiernos, por cada una, por su diferente tema que manejen, por ejemplo, ya sea colectivos de personas desaparecidas, colectivos feministas, o, por ejemplo, por ejemplo, los grupos que están abogando por justicia, para la guardería ABC, infinidad de organizaciones de la sociedad civil, que son legítimas, y que han estado trabajando, y que de pronto vienen partidos políticos, o personas con intereses meramente políticos, y empieza, se les hace muy fácil decir, desde la sociedad civil, cuando sus fines son completamente diferentes, pues, ahí a uno como ciudadano, solamente le queda, pues, como responsabilidad de ciudadana, realmente empezar a distinguir quiénes sí son de la verdadera sociedad civil, que hay una verdadera sociedad civil preocupada por el tema de derechos humanos, preocupada por situaciones de condiciones, de pobreza, de vulnerabilidad, y están estas asociaciones civiles, entre comillas, que solamente son un disfraz, para determinados grupos, principalmente opositores, opositores, pues, estar golpeando al gobierno, y tratar de disfrazar una legitimidad, que no tiene la oposición, hasta el momento. Un ejemplo sobre eso, Romina, este, la semana pasada, que estábamos hablando, de los informes de la Serena, se habla de cómo el Centro de Derechos Humanos, Agustín Pro, pues, estaba siendo catalogado como un grupo de presión, entonces, uno habla de Centro de Derechos Humanos, organización civil, en automático, todo mundo, no, es que algo tienen, quién los financia, eso y aquello, son golpistas, toda esa, esa, el asunto de que han acaparado, esas etiquetas, esas figuras, provoca que en automático, haya una desconfianza, se quite la solidaridad, de estas organizaciones civiles, que han padecido, porque luego también eso, eso se utiliza mucho, de ahí, dónde estaban cuando gobernaba tal, son organizaciones civiles, que han padecido, desde décadas, a todos, a todos los presidentes, ahorita, tienen, tienen sus problemas, pero fueron tiempos realmente oscuros, con Peña Nieto, con Calderón, con Vicente Fox, entonces, lo que, lo que provoca este, acaparamiento, el que se hayan, casi, casi privatizado, monopolizado, esas etiquetas, de la sociedad civil, provoca eso, que en automático, mucha gente diga, no, 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 es que seguro son de Claude X González, y hasta ahí se acaba el apoyo, cuando uno tendría que decir, no, 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 este, aquí sí, aquí sí está bien, pasa lo mismo, por ejemplo, con las manifestaciones feministas, sale una Mariana Gómez del Campo, con un pañuelo, morado, diciendo que es la más feminista del mundo, cuando, exacto, cuando, cuando, realmente, cuando están las luchas fuertes, ellas son las primeras que están en contra del movimiento feminista, entonces, le han provocado muchísimo daño. Y las que han, y las que han legislado, y las que han impulsado legislaciones en contra de este tipo de movimientos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, en el centro prono, que también genera, como no están de acuerdo con, con, con la militarización, o que esté un militar, cerca de tu casa, ahí, con el fusil, que evidentemente es un impacto, también, también es esto que comentabas tú, uno de, bueno, ¿y dónde estaban ellos en otros gobiernos? Bueno, esa gente que también los critica, es revertirle el discurso, bueno, cuando ellos estaban luchando contra Peña Nieto, ahí sí los apoyabas, ahí sí, ay, qué chido, qué buenas organizaciones, ahí sí están luchando por, y ahora que ya no es, y ahora que el, el mismo discurso que ellos han mantenido, congruente, ya no les gusta, ahora sí, ya, ahora sí son de presión, ahora sí son chayoteras, o ahora sí, a ver quién les financia, a ver si no les da Estados Unidos dinero, cuando, cómo va cambiando, cómo está, hay unas organizaciones que han mantenido su discurso, y incluso algunos especialistas han mantenido, sólido el discurso de no estamos de acuerdo, quienes cambiaron de opinión fueron otros, no nosotros, pero cambia la percepción, ¿no? Exacto, pues, sí, ahí tienen, vamos a escuchar esto hoy y mañana, que se dará la presentación de, el regreso del Vapor México, con lo que queda de Vapor México, es decir, el PAN, entonces, pues, vamos a estar atentos, van a estar, ya lo sabe, con organizaciones civiles, diciendo que defienden derechos humanos, etcétera, etcétera, pero no vamos a tener una historia que no conozcamos ya, así que vamos. Hay que ir a preguntarles a ver qué opinan del aborto, ahora que se dicen muy incluyentes, Ándale, sí, a ver qué opinan. O a ver si ya van a, a ver si ya van a impulsar la legalización de la cannabis con, con este, para uso lúdico, a ver qué. Que recuerden esa nota que les dimos la semana pasada, de que sobre la legalización, que era el mismo panel que se estaba poniendo por sus posturas conservadoras, un tanto conservadoras, decía un académico, entonces, pues, bueno, ahí, ahí queda el anuncio, vamos a estar al pendientes de qué es lo que promueven el día de mañana, y sobre todo sus objetivos. Mientras, vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente López Obrador, hizo un comentario muy, muy breve, dijo, ya sé que mañana van a, a presentar una alianza, los de unidos, y que está Claudio X. González, y el presidente bautizó esta alianza como la, como el UFC, unidos con fuerzas conservadoras. Vamos a ver cómo lo comentó el presidente por la mañana. Ahora Claudio X. González está llamando a una nueva alianza que se llama unión, unidos, unidos, o sea, es la UFEC, unidos, fuerzas conservadoras. Ya no es va por México, ni la corrupción por México. ¿Cómo se llamaba la otra? ¿Mexicanos por la corrupción? Entonces, ahí estamos pues viendo, pero eso no es lo central. Lo que nos importa es esto, es lo que le importa a la gente, que no aumenten los precios. Y bueno, pues ahí está lo que comenta el día de hoy el presidente, ya saben, fue muy, muy breve lo que comentó con respecto a esta nueva alianza. Mañana se hace el anuncio de este grupo, a ver qué novedades, o a ver, no creo que haya muchas novedades, la verdad, pero bueno, pues a ver qué es lo que tienen que anunciar, y posiblemente, bueno, pues también el tema se ha llevado nuevamente a la conferencia matutina, y a ver qué responde, de nueva cuenta el presidente. Vamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.